No es que me preocupe demasiado el verme, no tan bien, en una foto, o de que no pueda ya correr sin entrar en calor, porque me sigo riendo de las mismas cosas que a los veinte, y aunque he levantado muros, se caen si sonrío. He aprendido a ser del montón, no por mediocre, sino por no creerme más que nadie, ni menos tampoco, porque estamos hechos de lo mismo. No he sabido aún deshacerme de esta demoledora voluntad, que gasta suelas en el verde y pociones de alisado para el pelo y abusa de la barra en los trapecios. Narrapateo versos que me gustan, pues son libres, porque nacen de la brisa que viene del río, que acompaña al atleta que corre en la mañana, y al que busca la justicia en todo y al olvido.